Debes hacer este mantenimiento para que tu cadena te dure más tiempo. Yo utilizaré esta herramienta para hacer la limpieza. Primero vamos a hacer la limpieza con un poco de combustible. ¿Para qué hacemos la limpieza? Para sacar todo el barro o tierra que tiene pegado en la cadena. Para luego pasar con un lubricante. Bien, ahí ya tenemos toda la cadena bien limpia. Lo que hacemos es un poco secarlo para que salga toda su gasolina. Y ahí ya tenemos limpio. Ahora utilizaremos un lubricante. Luego pasamos con un lubricante. Voy a utilizar este lubricante. Por adentro y una pasada por afuera igual. Bien, ahí ya tenemos todo listo. Y después de esto lo más importante es revisar cómo está tesada la cadena. En este caso tenemos un tesador automático. Ya este está perfectamente. Pero lo más recomendable es no ponerlo bien tensado en la cadena. Ya. Tiene que tener un juego más o menos así de esta altura. Ya. Bueno, si tiene un tesador automático como esta, mejor es ponerlo un poco más suelto así. Para que tu cadena no desgaste los piñones, ¿no? El piñón y la roseta. Bueno, ese sería para el mantenimiento de tu cadena. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.